Bueno, ¿qué pasa panflines? ¿Todo bien? Estamos hoy en el segundo video de la maratón de Halloween y esta vez elegí Chilas Art. Lo elegí con mucho cariño, lo elegí con cariño hacia ustedes porque ya saben que Chilas Art en el canal es muy querido, muy querido y es legendario en el canal. Así que elegí este juego que no es nuevo, no es novedad, tiene como unos meses ya de creado, pero nunca lo jugamos. Y yo me propuse tener en mi canal de YouTube subido todos los juegos de Chilas Art, los buenos, porque los primeros no son tampoco tan buenos, se nota que aprendieron con el tiempo. Bueno, este se llaman ahí delivery y es de un delivery ponja, que bueno, va a llevarle comida a la casa de la gente. Y sí, ¿no? Ok, me muevo con WASD, clic izquierdo, interactúo. Bueno, se ve bastante blureado igual. Uy, se ve bastante blureado, como la estética ya de Chilas Art, ¿no? El blur. Arrancó ahí de la nada, ¿eh? WASD, te muevé, flaco, manejate. Mi debilidad es el crocante, el money japonés. Hey, el money japonés. Esta es mi última parada. Luego de llevar esos cinco paquetes, ya estoy hoy. Ok, no es delivery de comida, es delivery de envíos, de envíos de compras, corte de mercado libre, ¿viste? O Amazon. Presiona tap para abrir el inventario. Ok, podés cambiar de ítems con el scroll. Habitación 206. Muy bien. Este es el que les tiene que traer el pad de King CLB. Los que nos compraron pads y remeras en la marca oficial. Por cierto, links en la descripción. Los pads más facheros. Estamos entregando los pads. Así se van a entregar los pads. Muy bien. Golpeamos la puerta. No se entiende muy bien el juego, ¿eh? O sea, no se entiende muy bien los controles. Lo que hay que hacer es como que no te explica mucho. ¿Qué significa eso? ¿Qué pone ahí de...? No puedo simplemente... Me asusté. Este es un viewer, boludo. Estaba escabeando. Tardaste mucho. Andate de acá. ¡Bro! Nah, están re atrevidos, gente, ¿eh? Nah, ese es un viewer. Metete el pad en el orto, amigo. No, no, no. Así van a recibir el pad, gente, de verdad. Es imperdonable esa actitud, ¿eh? Bueno. Vamos a llevar este paquete. Este paquete vamos a llevar. Habitación 502. Me van a hacer subir hasta arriba de todo, brother. Bueno. Uno. Dos. Pedilo. No puedo subir más. Son unos murientos estos tipos, ¿eh? Me hice habitación 502, pero... No la tenía, Ana, esa. Uy, a mí me gusta. Uy, el ascensor este... Silent Hill duro, ¿eh? Silent Hill vibes, ¿eh? 500... ¿Uno? 502. Perro, te trajimos el pad. Hola. Hola. Me asustaste. Gracias. Tomá una recompensa por tu servicio. Amás los gatos también, ¿no? Agarralo y... Y vete. Gracias. Amigo. Me dio comida para gato, boludo. Esta señora sabe que yo no soy un gato. Y se hace el cheto y es un gato. Fue la referencia macaco. Es viewer. Muy bien. Agarramos el otro, era el monitor, el que le dejé a la chica. Nuevo paquete. Y tenemos paquete de la habitación 401. Tenemos que usar el ascensor porque la escalera está trabada. Llega hasta la 3. Amigo, arrancó el ascensor antes que cierre la puerta. Qué peligroso. Qué triste. Pedilo. Hay que ir a la 5. Y bajar. Son unos murientos esta gente. Y se hace el cheto y es un gato. Bueno. Hola. Tengo miedo. Soy el único. ¿No tenés miedo? Este lugar. Es como si me estuviera volviendo parte de él. Olvídalo. Olvídate. Dejé de contar. No dejo la habitación desde hace... Ok. Estás acá para el envío. No sé si puedo confiar en vos. Hablá con el sacerdote. ¿Eh? No puedo confiar en vos hasta que no hables con el sacerdote. Él dijo que vive en el apartamento 105. Pero... Ya se empieza... ¿Eh? 105. Ya no se están complicando las cosas, amigo. ¿Ven? Venía todo tan bien. Entregar los paquetitos, los pads a los viewers. Irnos. Pero no. Uy. Pero no. Vamos a golpear la puerta. Se parece al de la chica que es streamer el lugar. ¡Eh! Bueno, veo que Michiru te mandó para acá. Soy el sacerdote local. No digas más. Puedo presentir que el envío está maldito. Y si es el pad de edición limitada de Halloween. Pero tengo que hacer una ofrenda primero. Bueno, antes de santificar el objeto, necesito... ¿Monetar y plata? ¿Eh? Necesito plata. Este sacerdote, hola. Ahí lo tenés, hola. ¿De dónde voy a sacar yo plata, bro? Eh, vuelvo con el chabón, ¿no? ¿Hablaste con el sacerdote? ¿Directamente? Qué suerte. Solo intercambié palabras con él por el... El timbre. El intercomunicador. No sé cómo se llama. ¿Así que necesita plata? Eh, bueno. Por supuesto. Lo que el sacerdote diga siempre va a tener la razón. Tomá, dale esto. Segurá de dárselo cuanto antes. No quiero que el sacerdote espere. A ver, este tipo, loco. Tomá, bro. Déjame verificar la cantidad. Espera, ¿qué? Esto no es suficiente. Eh, ¿de verdad mi chulo pensó que iba a zafar así? Che, amigo, de verdad. Soy delivery, pero tampoco soy el che pibe de los mandados de todos. ¿Qué? ¿No fue suficiente? Perdóname, sacerdote. Espero que este ayude. Esto es todo lo que tengo este mes. Tengo que pedirle a mis padres que me den más. Que me den masa. Está denso el asunto de la platita y qué sé yo. Que, boludo, de verdad, yo solo vengo a traer el pad. ¿Por qué los viewers me hacen hacer todo esto? Toma, bro. Espera. ¿Eh? No es suficiente. Dice, pero lo voy a perdonar esta vez. Empecemos el ritual. ¿Se me acaba de crashear el juego? Se me acaba de crashear el juego. ¿Saben por qué se crasheó? Porque el ritual era este, amigo. Ok, empecemos el ritual. Hecho. Ahora, andate. Bueno, listo. Ritual hecho. Ya tenemos el paquetovich. Se lo vamos a llevar al boluditovich este. Perdóname, sacerdote. Estoy listo para agarrar el paquete ahora. Ahora, andate. Bueno. Son relativas los viewers, amigo, ¿eh? Les traemos el pad con la mejor, boludo. Y dale. Un poco de respeto. Bueno. Este es de la habitación 305. Creo que es por escalera todo. Che, esos ruidos me están reperseguiendo mal, ¿eh? Repersecuta mal, ¿eh? 303. 304. No, no. 5. Escucho ruidos raros, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué. Voy a estar ahí mismo. Voy ya mismo. Perdón. I'll be right there. ¿Por qué? Why? Why? ¿Por qué? Ahí tenés tu paquete. Hey. ¿Qué estás haciendo? Ese paquete. Es una parte de cama. ¿Me vas a ayudar a construirla? Yo no sé si ese es mi trabajo, señorita. Eso no me corresponde a mí. ¿Por qué una flecha roja? Tengo miedo. ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Hola? ¿Hola? Che, no veo nada. La linterna no alumbra nada. Che, tengo miedo ya. Pero, ¿cómo llego al techo? Chau. No me interesa. No quiero tampoco saber qué onda. No me interesa en lo absoluto. ¿Esto estaba acá? Paquete de... Sentí mucho miedo adentro de esa casa. 202. Pero con ese ruido. ¿Otra? 202. ¿No estuvimos ya acá? ¿No es la chica del monitor? ¿Eh? Mi bebé. Ayúdame a atraparlo. ¿Pero dónde se fue la cagadita esta? Ese carajito no es mío. No es mío. No se metió acá el carajito, ¿no? Ay, Dios. No me jodas. Se metió acá el carajito. Ay, Dios. No es mío. Me marca la heladera esto, ¿eh? Ese carajito no es mío. No es mío. Qué maldito lío. Qué maldito lío. Ese carajito no es mío. Ay, que ese carajito no es mío. Ay. Che, tengo miedo. Che, amigo, no veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. De verdad, no veo nada. Qué maldito lío. Que aquí me han metido. Ese carajito no es mío. Fíjate la heladera. Es que, amigo, no hay heladera. Esto estaba cerrado igual, ¿eh? Esto estaba cerrado. Me quiero ir. Me quiero ir a mi casa. Eso es lo que falta, bro. La heladera. Ay. Vámonos, guacho. Mirá el pendejo este, boludo. Transpiro un poco, amigos. Que me pongo muy nervioso, boludo. Y encerrado sin saber qué hacer. Tomada vieja. Señora. 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 ¿Por qué estoy en el ascensor? Señora. ¿Por qué mi camino está aquí, chaval? Camper. ¿Bro? ¿Bro? Ok, vamos por partes, 202 y 6, se puso terrojifricro esto, eh, ok. Ok, ese macaco pues soy yo, pues soy yo, ese macaco pues soy yo, 202. Bueno, el bebé estaba caminando fuera esta mañana, es adorable, es el hijo de marico de la habitación 202. Apenas marico se dio cuenta que estaba mirando a su hijo, lo agarró y se lo llevó dentro de la casa. Por favor, alejate de mi hijo. Se llama marico, pero marico con K. Es venezolano, es un hijo venezolano, mamón. Poni, marico. Eh, hoy le di una lata de comida para datos a Arica en la habitación 502, también tengo un perro. Bueno, yo también tengo un perro así que ella me dijo que, es que está medio mal redactado, el inglés es medio complicado. Yo era como desagradable, me dijo que era desagradable, pero yo creo que no hay gente mala que ame a los animales. Me dolió, pero, como que la chica me dijo que yo era un desagradable. Y el chabón dice, pero tengo animales, a la gente mala no le gustan los animales. Eso interpreté yo. Creo que mis viewers están fallecidos. 401, a ver el chabón. Bueno, dice que con Michiru teníamos edades parecidas, nunca lo vi fuera de su cuarto, así que lo visité. Salió por tercera vez. No creo que haya alguien que pueda como lidiar con una persona como vos, dijo. Eso fue todo y cerró la puerta inmediatamente. Como que nos tratan mal, algo pasó. O sea, nuestro personaje, o hizo algo, no sé. Todas las escaleras medio confuso, yo no sé a dónde ir, eh. Queda la 305 y la 200. Acá, 206. A la noche, taqueo de la habitación 206, se estaba llevando una caja llena de latas de cerveza. Le dije, ¿te interesa, te importa si te ayudo? ¿Por qué carajo está tratando de ayudar? Si tenés tiempo para ayudar. Bueno, nos dijo como que somos la escoria de la sociedad. Me pregunto si la gente alrededor mío piensa así, como él. Sí, no, como que todos nos están tratando mal de la nada. Delivery, ¿de qué? ¿Se las traemos sin el limbo? De ala, típica. Ya anda el ascensor. ¿Pero hacia dónde? Adisa, la habitación 305 es estudiante. No, trabaja part-time. En la convenience store, cerca de la convenience store. Eh. Referencias. Internas. Bueno, ella trabaja duro y yo respeto eso. Cuando creí que ella no me iba a saludar. Cuando nos cruzamos esta mañana, ella dijo. ¿Me estás stalkeando? Pedazo de sucio. Yo no estaba stalkeando. Che, amigo. Porque nos tratan todos mal, boludo. ¿Qué onda? Che, como que alto bullying recibió el personaje nuestro. ¿Qué onda? ¿Será que como que me cansé que todos me traten mal y los boleteé a todos? ¿Será que los asesiné a todos? Quiero intentar comprender la historia, eh. Los juegos de chiles arte están buenas las historias. A ver si podemos comprender qué pasó. Ahora, ¿el ascensor hacia dónde me lleva? Hacia el infierno, güey. No puedo salir del ascensor. Oh, no, amigo. ¿Por qué estoy con el bebé? ¿Bro? ¿Dónde estoy? Puntos suspensivos, bebé. Se lo quería rellevar, amigo, turbiazo. ¿Pero qué onda? Bueno, decía... Logro desbloqueado, entrego todos los paquetes. Me voy. ¿O no? ¿Qué es esto? Me quería ir. ¿Qué es esto? Habitación 404. No me jodas. Yo ya me quería ir, hermano. ¿Por qué el trofeo dijo... Entregaste todos los paquetes? ¿Qué carajo habrá en la 404? Un screamer, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Ese macaco, pues, soy yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? La heladera. No está. La heladera. Chicos. No. Hermano, ¿qué? No. No. Amigos, ¿están todos los fiambres? No veo nada. O sea, si antes no veía, ahora menos. Menos que menos. No veo un ping, Goura. No entendí. ¿Los maté yo, no? ¿Tipo el delivery era el asesino? No. No. Y sí, porque era la gente a la que le entré los paquetes, ¿sí? Estoy. Fue una cinta lo que vi, pero no entiendo qué onda. Hermano, no entiendo nada. Es que, amigo, ¿por qué la linterna tiene que ser tan oscura? Supongo que tengo que ir a la habitación 404. Creo que soy el seguridad. Tipo, acabamos de vivir como un flashback y creo que soy como el seguridad, me parecería. El seguridad de ese edificio. Y creo que lo que vivimos del delivery es el asesino, adivinen. En el limbo. ¿Me explico? Yo creo que la capté, ¿eh? Creo que la capté. Como que el asesino que era el delivery quedó como en el limbo. Y ahora somos el seguridad, a punto de descubrir los cadáveres, quizá. Ay, se me puso la piel de gallino, no entendí qué pasó. Me mataron. Me mataron, ¿eh? ¿Quién es? Pimba. 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 Ending 2. Ah, tiene varios endings. Bueno, me parece que lo entendí. Por lo menos este ending, el delivery, se sintió agredido por las personas. No sé si se conocían o no. Creo que no se conocían. Se sintió agredido y los mató. Mató a todos. O sea, mató a las personas esas. Y eso último que vimos, bueno, y después de la escalera todo, yo creo que era como un limbo. Como que quedó ahí por lo que hizo, ¿no? De alguna forma habrá muerto, no sé. Sabrá ese o algo. Y creo que lo que vimos al final era la seguridad del lugar ese de departamentos. Fue a ver qué estaba pasando y lo boletearon. Muy bueno el juego, ¿eh? Recuerden que estos viejos de Chilas Art, los últimos juegos que sacaron, ya los jugamos todos. Nos quedan algunos otros viejos que deben estar interesantes, deben tener lo suyo. Queda uno a jugar que es de un cuidador de ancianos. Que tipo trabaja en casas de ancianos, esas casas japonesas turbias, ese debe estar heavy. Vamos a buscar los otros endings, a ver qué onda. Así es, toda la historia completa y explicada de Night Delivery en el 2024. ¡Qué bonito! ¡Es Chilas Art! Pinche rata panzona toda rara, toda hermosa. No me gusta mucho la voz del tipo de areste. Bueno, resumo. Después de haber visto un video, el juego tiene dos finales únicamente. El ending uno y el dos. Sí, siempre somos un delivery. O sea, somos un delivery normal que está entregando paquetes. En el ending uno, que es el que no hicimos, que cuando tiramos la maceta, si íbamos abajo de toda esa maceta, tenía una llave. Encontramos en el buzón una carta de la mamá, del protagonista real que no es el delivery. Que es de un chico que está sufriendo como malos tratos de todos los vecinos y decide... ...partir. En ese ending uno, lo encontramos en el freezer. Ese que no se podía abrir, que yo intenté. Bueno, en el freezer y afuera todos los vecinos mirando. Nosotros somos un delivery que vio todo eso y lo reporta la policía. ¿Sí? Eso es ending uno. Ending dos, que es el que sacamos, somos el delivery. Pero este chico, que es el protagonista, mata a todos los vecinos. ¿Sí? Mata al delivery, que es cuando lo agarra en el ascensor corriendo con el cuchillo. ¡Sac! Lo mata. Y mata al seguridad del final cuando va a descubrir las cosas. O sea, hay un protagonista que no somos nosotros, que recibe malos tratos por parte de los vecinos. En el ending uno, se... Él, no lo digo porque YouTube después se sensibiliza. Y en el ending dos, que es el que sacamos, boletea a todos. Incluyendo al delivery por curioso. Muy bueno el juego, es muy interesante. Me gustó mucho. Muy bueno para arrancar y adentrarnos en esta tandita de videos de terror, ¿eh? Bueno, nada, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!